Pampa Sagrada de Anta, un territorio ancestral que esconde muchos misterios y estás invitado a descubrirlo. Ven y conoce nuestro pasado, recorre el legado que nos dejaron nuestros ancestros. Vive nuestro presente, disfruta toda la cultura viva que tenemos. Sé parte de nuestro futuro, del cambio y mejora de este lindo territorio. Vive, conoce, disfruta. La Pampa Sagrada de Anta, Municipalidad Provincial de Anta.